¿Te has preguntado alguna vez cómo mangos hago para cumplir mis propósitos de Año Nuevo? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Hoy estamos aquí en la Ciudad de México, en un parque que aún no les vamos a decir cuál es, porque estamos grabando unos especiales para mostrárselos a todos ustedes de nuestro viaje aquí en México. Y como viajar está dentro de todos esos propósitos que año tras año nos decimos que este año sí vamos a viajar, cómo vamos a comprar el carro nuevo, la casa nueva, vamos a conseguir pareja, vamos a bajar de peso, vamos a graduarnos, etc. Pero al final del año terminamos viendo esa lista de deseos y si cumples uno, date por bien servido. Pero este año te proponemos algo diferente, en vez de hacer una lista interminable de todas las cosas que comprar o adquirir, vamos a hacer algo que sale mucho más barato, incluso sale gratis, pero requiere todo de ti. Este año vamos a proponerte tres cosas muy importantes para este 2020 que debemos hacer dentro de nosotros. Estas tareas no tienen nada que ver con cosas materiales, pero te aseguramos que si las cumples día tras día, todo lo que quieras lo vas a poder adquirir de una mejor manera. Tarea número uno, aprender a respirar. Aprender a respirar significa respirar conscientemente. A veces en el día nos pillamos que estamos como acelerados. O no estamos respirando. O no estamos respirando. Y en ese preciso momento es que hay que parar. Respirar por nuestra nariz, retener un poquito y volver a botar lentamente por nuestra nariz. Existen miles de técnicas en YouTube. Tú examina y mira la que más te sirva. Pero en realidad lo que necesitamos de este ejercicio de aprender a respirar es lograr regularizar tu ritmo cardíaco. Y tener conciencia del lugar donde estamos. Por ejemplo, si a veces venimos a lugares como estos y estamos tan acelerados viendo tantas cosas que no nos entramos en conciencia de la respiración. Y en nuestro trabajo, en nuestra cotidianidad, viendo televisión, incluso acostados en la cama, no somos conscientes de la respiración que tenemos. O cuando estamos enojados. Literal, el cuenta hasta diez funciona. Tarea número dos. Me ha pasado muchas veces y creo que me han pasado cosas malas, literal. Las veces que siento una vocecita que me dice no lo hagas o ten cuidado con esto o hazlo más bien o frena. Y esa vocecita muchas veces uno la escucha y es la más ignorada de todas y se llama intuición. Esa vocecita siempre tiene la razón. Yo estoy segura que tanto a nosotros como a ti también te pasa que decimos no, mejor no. Pero escuchamos de todo, menos a nuestra voz interior y terminamos yendo derechito hacia lo que no debemos hacer. Y ella siempre está, solo que la diferencia es que nosotros no la escuchamos. Este año la tarea es volver a escucharte. Todos tenemos esa intuición o esa sexto sentido que nos dice ya lo que va a pasar. Incluso a veces se nos llegan imágenes a nuestra cabeza de lo que ya va a pasar, pero somos tercos. La idea es detenerte a volver a escucharte y seguir ese camino. Tarea número tres. Y esta última tarea tiene que ver con la que te dará absolutamente todo lo que puedas poner en una lista de deseos. El novio, el carro, la casa. Porque sin ella sencillamente nada va a ocurrir, de nada sirve desear, sino trabajas por hacer. Y esa es la disciplina. La disciplina la puedes empezar a practicar desde diferentes maneras. Mañana, levántate temprano y sale a hacer ejercicio. Mañana, levántate temprano y medita y lee. Y yo no sé, miles de maneras puedes hacer para poner en práctica tu disciplina. Y cuando ya hayas cogido ese chip de disciplina, lo pones en práctica en las demás áreas de tu vida. Tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Lo único que te falta es ponerte la tarea y la disciplina de hacerlo constantemente y hacerlo de una buena vez. Y eso es lo que cambiará radicalmente el destino tuyo en el 2020. No excusas. Estas son las tres tareas que nosotros desde Lunes Naranja nos comprometemos con ustedes y con nosotros mismos a que vamos a cumplir. Pero me imagino que tú también tienes muchas más. Escríbenos cuáles son estas, las que son gratuitas, las que no te cuestan nada, que no necesariamente tienen que ser fáciles, pero sí tienen que ver todo contigo y que requieren tu compromiso. Escríbenos aquí y ahí vamos a hacer una lista más grande de tareas para el 2020. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Abuchaybe. Y el mío Vanessa Guerrero. Y te mandamos un fuerte abrazo aquí desde la Ciudad de México totalmente aranjado. Porque en este 2020 más que nunca será un honor y un placer muy grande vernos nuevamente... En un nuevo Lunes Naranja.